En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, amados de Dios, regalo a vosotros tu espíritu, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entre 1538 y 1584, es decir, durante el breve espacio de 46 años, que parece poco, vivió San Carlos Borromeo. Un hecho que marcó su vida, particularmente en la juventud, es que él era sobrino del Papa, que asumió el nombre de Pío IV, inmediato antecesor de Pío V. El hecho de ser el sobrino del Papa, traía bastantes privilegios en aquella época. Estaba mirando un artículo que comenta que durante cerca de siete siglos, el nepotismo abierto, admitido, podríamos decir descarado, campeó en la Iglesia Católica. Es uno de los hechos, pues, diría yo, vergonzosos. Entiéndese por nepotismo, por aquellos que quizás no estén familiarizados con la palabra, el dar cargos, responsabilidades o privilegios a los miembros de la familia. La palabra proviene del latín nepotis, que quiere decir sobrino, y se utiliza con especial propiedad cuando se trata de eso, de dar a los sobrinos privilegios. Lo cual en sí mismo es una mala noticia. Pío IV fue un Papa abiertamente nepotista. Recordemos que muchos de los Papas del Renacimiento ciertamente no brillaron por su virtud. Más bien fue una época escandalosa en muchos aspectos. Así, por ejemplo, tenemos al terrible Alejandro VI, a comienzos del siglo XVI, y luego el que encarga la Capilla Sixtina es el Papa Guerrero, Julio II, que para defender los estados pontificios, pues, él mismo se ponía su armadura, iba al frente, entraba en la refriega. Realmente tiempos escandalosos. Comparado con esas barbaridades, el nepotismo de Pío IV parece un pecado venial. Pero de todas maneras es algo decepcionante dentro de la Iglesia. En esta época, pues, una época decepcionante, encontramos a este hombre llamado Carlos Borromeo. Él nació en Arona, que queda cerca de Milán, y muy pronto fue promovido al Cardenalato. En aquella época, y en general como herencia de la Edad Media, el ser Cardenal no estaba ligado con el hecho ni siquiera de ser sacerdote. De manera que, a la edad de 20, 21 años de edad, Carlos Borromeo fue hecho Cardenal, cuando creo que a duras penas era diácono. El tío Pío IV acumuló nombramientos, privilegios y poder en su sobrino, que era claramente su consentido, que era este Carlos. Lo hizo superintendente del Estado, algo así como administrador de la ciudad del Vaticano, y llevaba, pues, una vida absolutamente principesca. Este dato, que por supuesto no es de alegrarse para los que amamos a la Iglesia, sin embargo, se transforma en algo positivo cuando nos damos cuenta que estamos ante una historia de conversión. Criado en medio de privilegios, de lujos, y de toda esta cantidad de poder y de palacios, Carlos tiene una transformación. Transformación que se identifica con el momento de su ordenación sacerdotal. Fue ordenado, a ver cómo está lo de la memoria, pero me parece que fue hacia 1500, 1561, cuando este hombre fue ordenado sacerdote. Vamos a verificarlo por aquí, a ver cómo aparece. Y entonces, le nombró secretario de Estado en 1561, y luego la ordenación sacerdotal es importante. Ese dato es importante porque a partir de la ordenación sacerdotal, él tiene un cambio radical, tiene un cambio total. Aquí está pronotario apostólico, luego legado pontificio, Pío IV, gobernador de Espoleto, miembro del Santo Oficio, y entonces, a ver, ¿dónde está la ordenación? Casi no se encuentra la ordenación. El hermano de Carlos, que se llamaba Federico, fue también un protegido del Papa Pío. Bueno, una cosa que le hizo gran bien fueron los ejercicios espirituales. Él hizo ejercicios espirituales y tuvo como director espiritual a Juan de Rivera, el famoso jesuita, que era prestigioso por su doctrina. Entonces, dice aquí que fue a partir de esos ejercicios espirituales donde él realmente cambió, donde él cambió. Bueno, si no, no logro precisar la fecha, no nos vamos a detener más en eso, pero sí fue hacia el 561. Y luego de unos meses... 60. En el 60, el 560, gracias. Y luego, unos meses después, prácticamente unos meses después, fue hecho obispo. O sea, que no había así como mucho cuidado de los intersticios ni ese tipo de cosas. Estamos hablando entonces de un obispo que no tenía 30 años de edad, con enormes responsabilidades y con gustos principescos. Pero él empieza a partir de los ejercicios espirituales de San Ignacio y siempre tuvo muy buena relación con los jesuitas. De hecho, los jesuitas han estado muy cerca siempre de la sede de Milán, pues desde el siglo XVI. Entonces, él tiene ese cambio y entra en una línea ascética, una línea penitencial y a vivir en serio su ministerio. O sea, que yo creo que esa historia, pues que iba a ser una historia más de corrupción, una historia más de decadencia de la época renacentista, se transformó en una historia de santidad. Y eso yo creo que es una gran noticia. Porque, pues llamados a la conversión estamos todos y si nos encontramos con este hombre que toma esa decisión, movido, claro, por la gracia divina, pues esa es una señal de esperanza para nosotros. Asume entonces la labor de obispo, pero hay que tener en cuenta su participación en el Concilio de Trento. El Concilio reabre sus sesiones en 1562 y participa como secretario Carlos Borromeo. Algunos han magnificado la presencia de este hombre que seguía siendo muy joven, tenía 26 años cuando eso. Se ha magnificado, algunos han magnificado la presencia de Carlos ahí. Pero lo que no cabe duda es que sí fue ciertamente el gran impulsor del Concilio en Milán y en el norte de Italia y que su influencia por sus escritos, por su ejemplo, por los consejos prácticos, por la manera de acercarse al sacerdote en su vida cotidiana, pues eso marcó muchísimo. Señal de lo perfecta o de lo completa que había sido su conversión es el servicio que presta, es el servicio que presta el asumió Milán, según estoy leyendo aquí en 1564. Entonces, señal de la conversión es que cuando se desata la peste unos pocos años después de que él llega a Milán, durante cerca de dos años, él mismo se encarga de afrontar lo más duro de las dificultades atendiendo personalmente a los enfermos sin temor alguno al contagio, con una generosidad enorme, de modo que sus palabras adquirieron un gran peso entre sus sacerdotes porque así sucede. Cuando una persona realmente está liderando con el ejemplo, luego sus palabras son fáciles de aceptar. Y ese fue el caso de Carlos Borromeo. Se desgastó pues muy pronto, de modo que con unos 20 años de sacerdocio, un poco más, y un tiempo parecido de servicio episcopal, terminó su vida, ya dije, a los 46 años. ¿Qué nos llama la atención de Carlos Borromeo? Pues que es el gran arzobispo de Trento o el primero en aplicarlo. Ya hemos mencionado cómo las sugerencias de Juan de Ávila y de otros en torno a la formación sacerdotal no cayeron en el vacío, y Carlos Borromeo ciertamente es de los primeros que lo pone en práctica. Pero además de cuidar la formación de nuevos candidatos al sacerdocio, se preocupa de levantar el espíritu sacerdotal, la calidad de sus sacerdotes, con un criterio muy simple que es el seguimiento de Cristo. Vamos a tomar en serio que somos discípulos de Cristo, que Él es nuestro maestro, que Él es nuestro ejemplo, y miremos a Cristo y seamos con Cristo y ahí está. Bueno, lo que voy a compartir de los textos de Carlos Borromeo pertenece a sus homilías y sermones. Vamos a mencionar un par de homilías de él. Hay colecciones, se encuentran, se consiguen colecciones en español, en internet, de una manera pues gratuita, como suelen ser tantas cosas en la red de redes. Y esa predicación pues realmente tiene un estilo muy directo, muy práctico. Las dos homilías que vamos a tomar son una de 1567, o sea que tenía unos pocos años de ordenado, y otra de 1583, y esto significa que ya estaba próximo a la muerte. 1567 es una homilía sobre el lavatorio de los pies, y la de 1583 es una homilía sobre la festividad de Corpus Domini. Yo entiendo que eso es Corpus Christi, después se llamó Corpus Christi, pero el nombre con el que aparece en el documento al que tuve acceso es Corpus Domini. No sé si actualmente se utiliza esa nomenclatura en el rito ambrosiano en Milán. Eso ya me lo contarán los que viven en Milán, si se utiliza la expresión Corpus Domini, cuerpo del Señor. Pero pues como uno lo ha conocido es Corpus Christi y ahora la solemnidad del cuerpo y sangre santísimos de Cristo. ¿Qué es lo que destaca la homilía del lavatorio de los pies? Destaca la humildad y destaca el servicio. Pilares dentro de la vida sacerdotal, la humildad. Cosa que es muy interesante porque este, como otros autores que se han referido a la vida de nosotros los sacerdotes, saben hacer un saludable contraste entre la grandeza, la dignidad intrínseca que tiene el ser del sacerdote y luego cómo es necesario que camine por la senda de la humildad. O sea, eres grande y eres pequeño, lo cual es como un eco de la vida misma de Cristo, que pues por una parte es hijo de Dios, segunda persona de la eternidad y por otra parte no ha venido a ser servido, sino a servir. Otra cosa que me llama la atención en el comienzo de la homilía de 1567 es la manera como describe el estado lastimoso de la iglesia católica. Tenía razones para hablar así porque pues ya sabemos cómo desde los más altos prelados hasta el pueblo fiel, pues se daban todo tipo de desviaciones y de distancia del ideal evangélico. La condición de los cristianos es tan digna de lástima y el estado de la religión cristiana ha quedado ya reducido a tal miseria que a menudo, oiga esta frase, la gente se asombra más de uno que hace su deber que de quien lo omite. Es decir, se ha convertido en excepción que alguien haga bien las cosas o que alguien haga lo que tiene que hacer. Eso me llama la atención porque creo que se aplica también a nuestro tiempo. El solo hecho de vivir, vivir a fondo lo que nosotros estamos llamados a hacer, pues pasa a ser la excepción. Debería ser la norma, pero pasa a ser la excepción. Hay muchos que consideran hipócrita a quien se esfuerza por profesar una vida santa, por seguir el ejemplo de los santos, por seguir el ejemplo de Cristo. Es decir, el bien se ha vuelto escaso y el que trata de ser fervoroso, piadoso, obediente, con frecuencia, además de las dificultades interiores, tiene que afrontar cierta befa, cierta exclusión, cierta malquerencia por parte de sus mismos compañeros. No soy un extraño, como el Salmo, no soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Uno de tales ejemplos, oculto ya en muchos otros acontecimientos, nos lo ha dejado en el lavatorio de los pies, que los santos y el Señor de los santos han practicado con singular humildad, dejándonos un testimonio maravilloso y proponiéndonos un misterio profundísimo. Entonces, para Carlos Borromeo, la actitud de Cristo en la última cena, particularmente con ese servicio del lavado de los pies, es todo un ejemplo, todo un camino para nosotros los sacerdotes. Bueno, ¿qué meditación hace sobre el lavatorio de los pies? Entonces, cosas que a uno no se le ocurrirían. Por ejemplo, mire esto tan bonito, sobre las dos abluciones. Recordemos que Cristo va lavando los pies a sus discípulos. Cuando llega Pedro, Pedro le dice, no me vas a lavar tú los pies. Cristo le dice, entonces no tienes parte conmigo. Pedro responde, entonces lávame también la cabeza, lávame todo el cuerpo. Y Cristo le dice, uno que se ha lavado, uno que se ha bañado, no tiene que lavarse más que los pies. Entonces, ahí aparecen dos abluciones. Uno que ya se ha lavado, si acaso tiene que lavarse los pies. Mire la meditación que hace Carlos Borromeo sobre ese pequeño detalle como fino predicador. El Señor nos habla de dos abluciones. La primera es aquella por medio de la cual todo el cuerpo es lavado. La segunda es solo para los pies. Aquella debe hacerse solo una vez. Cristo no repite el baño completo, sino solo lo de los pies. Aquella debe hacerse solo una vez. Esta debe ser frecuente porque los pies nunca están suficientemente limpios. Se ensucian con frecuencia y rápidamente por el polvo y el barro de cada día. Por ello deben lavarse cotidianamente. Mediante este doble lavado, el del cuerpo todo y luego el de los pies, se nos enseña que hay dos abluciones espirituales del alma y de sus afectos. Entonces, fíjate la comparación que hace. El bautismo a través del cual es lavada toda el alma, el hombre es purificado de aquella mancha innata que es el pecado original. Entonces, compara el lavado general con el bautismo. Entonces, ¿qué es el lavado de los pies? Porque Cristo menciona las dos abluciones. Entonces, si el lavado general se equipara al bautismo, el lavado de los pies, ¿qué es? Entonces, explica el santo, los pies, en cambio, es decir, los afectos del alma. Curioso porque esta es una expresión que utiliza varias veces Santa Catalina de Siena. Catalina dice, tenía que conocerla este santo, Catalina dice, así como los pies llevan el cuerpo, los afectos llevan el alma. De modo que adonde esté el amor de uno, allá termina uno. Ese es el razonamiento de Santa Catalina. Por eso llama a los afectos los pies del alma. Porque lo que uno esté amando, determina a dónde termina uno, a dónde termina encaminándose. Entonces, esa misma imagen utiliza San Carlos Borromeo para decir que los pies, los pies del alma son los afectos. De modo que aquello de Cristo, de que hay que lavarse una sola vez, es porque el bautismo no se repite. Y aquello de que hay que lavar los pies muchas veces, es porque los afectos sí que toca purificarlos con frecuencia. Porque con frecuencia nos encontramos con que nuestra manera de amar o es insuficiente, o es incompleta, o está marcada por preferencias que no tienen nada que ver con el servicio a Dios o son francamente impuras. Entonces, por eso dice, los pies en cambio, es decir, los afectos del alma deben ser lavados a menudo, porque cada día volvemos a caer en el pecado. En efecto, si decimos que estamos en pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo de la primera carta de Juan, capítulo primero, versículo ocho. Debemos ofrecer, entonces, él se sitúa en la escena, como buen heredero de la enseñanza jesuítica, hace la composición del lugar y se sitúa en la escena del lavatorio. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Pues los apóstoles le dan sus pies a Cristo y es Cristo el que los lava. Entonces, como los pies son los afectos del alma, dice el santo obispo, después de su maravillosa conversión, dice, lo mismo tenemos que hacer los sacerdotes, tenemos que darle los pies a Cristo. ¿Qué es darle los pies a Cristo? Entregarle nuestra capacidad de amar, entregarle nuestros afectos, entregarle nuestros gustos, entregarle nuestras amistades, para que él las lave, para que no se contaminen con el barro de la tierra. Entonces, es un humanismo tan bello el de Carlos Borromeo, porque por una parte admite que claramente todos tenemos afectos, ni más faltaba, todos tenemos amigos, gente que queremos, etc. Pero que tus afectos sean lavados por Cristo, que tu manera de querer esté siempre lavada por Cristo, para que nunca se afiance en tu ser sacerdotal el mugre del mundo. Porque si se afianza en tus pies ese mugre, entonces, como los pies son los que llevan el alma, así como los pies llevan el cuerpo, los afectos llevan el alma, entonces esos afectos torcidos a personas, a cosas, a lugares, a ganancias, te van a terminar llevando a la ruina. Es la primera explicación que hacen esta hermosa homilía. 1.567. Entonces, hace eso. Debemos ofrecer estos pies de nuestra alma a Cristo para que los lave, intercediendo por nosotros sin cesar nunca en el cielo, e infunda la gracia por medio del perdón de los pecados, mediante el sacramento de la penitencia. Entonces, finalmente, las dos evoluciones, ¿cuáles son? El bautismo y la confesión o penitencia o reconciliación. El bautismo una sola vez. La confesión, más bien con frecuencia. ¿Y qué sacamos de la confesión? Pues, entre otras cosas, que los pies nuestros sean lavados por Cristo. Le presentamos a Cristo nuestros afectos y Él los limpia una y otra vez. Y la comparación es perfecta, porque cuando les lavó los pies, inmediatamente antes de la Eucaristía. Entonces, lo mismo el sacerdote. No se presenta el sacerdote a celebrar la Eucaristía sin los pies lavados. No se presente a celebrar el sacrificio eucarístico sin esa necesaria purificación de su amor, de su afecto. Continúa diciendo, No está carente de ricas enseñanzas de misterio el hecho de que concluida la cena judaica, durante la cual se come el Cordero Pascual, lavó primeramente los pies de los apóstoles y sólo después instituyó el Santo Sacramento de la Eucaristía. Nos enseña cómo nosotros, cada vez que nos aproximemos a la Sagrada Comunión, debemos prepararnos más intensamente de lo que lo hicieron los judíos cuando comían el Cordero Pascual, cuando se aproximaban al banquete del Cordero sin haberse lavado los pies. En efecto, a los judíos, si miramos la legislación, pues no se les pedía que se lavaran los pies. A nosotros sí. Entonces dice, démonos cuenta cómo la nueva cena es superior a la antigua. En la antigua no se pedía lavar los pies. Aquí sí es necesario lavar los pies. Por supuesto, esta es una interpretación alegórica, pero evidentemente con mucha enseñanza. Dice aquí, esto, lo de la cena judaica, así la llama él, era sólo imagen y figura. Por el contrario, era conveniente acercarse al tremendo misterio de la Eucaristía, habiendo limpiado los afectos del limo, del sieno, del lodo. No conviene mostrar a la gente y al exterior devoción, si en el interior con sinceridad el alma no se ha purificado por medio de la penitencia. Por esto, cuando el Redentor afirma, no todos están limpios, no acusa sólo al traidor Judas, sino a todos los demás que aún teniendo el nombre de cristianos, viven de mala manera. De modo que, ahí viene la otra parte de la enseñanza, ofrecemos los pies, le pedimos a Cristo que purifique nuestros afectos antes de acercarnos a la Eucaristía, pero nos damos cuenta de algo. Y es que esa purificación no puede quedarse en lo exterior, tiene que ser algo interior, tiene que ser algo profundo. Termina diciendo en esta parte de su homilía, también Judas tenía exteriormente lavados los pies cuando traicionó a su Señor. Eso pues impacta, ¿no? En el interior su ánimo era malvado, hasta el punto de ofrecerse como guía para quienes quieren capturar al Hijo de Dios. Esta idea de la traición de Judas, hermosamente y dramáticamente expuesta aquí, pues tiene mucho que ver con el ministerio nuestro, porque no solamente el sacerdote pues que falla en su ministerio, creo que todos habremos fallado en mayor o menor grado, no solamente está defraudando la confianza del Señor, sino fíjate lo que dice, le sirve de guía, le sirve de guía a los que acabaron con Cristo, a los que traicionaron a Cristo, a los que capturaron, es el verbo que utiliza. Entonces eso quiere decir que el sacerdote infiel, el sacerdote traidor a su vocación, sigue sirviendo de guía a los que atrapan a Cristo y maltratan a Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que su propia debilidad muestra ese punto flaco de la iglesia a donde puedan disparar a placer los enemigos de la fe. Entonces el sacerdote que vive en escándalo, y repito pues esto a todos nos duele, porque yo creo que todos hemos fallado, por lo menos este servidor, el sacerdote que ha causado escándalo, el sacerdote que ha traicionado, no solamente defrauda la confianza de Cristo, sino que le está indicando a los enemigos de la iglesia, disparen aquí. Un caso muy dramático, pues hemos tenido recientemente, y hay que orar mucho por ese hombre, aquel sacerdote que en vísperas del signo de la familia, viene pues declarándose con que yo soy homosexual, tengo mi pareja, no sé qué. Decir eso no es solamente el problema personal de él, y repito, estamos orando por esa persona, no es solamente el problema de él, sino que eso es decirle a todos los medios de comunicación, y es decirle a todos los enemigos de la iglesia, mire, aquí tienen donde disparar. Es decir, continuamos siendo con nuestros pecados, los guías para aquellos que son enemigos del Hijo de Dios. El lenguaje de Borromeo es así, es bien contundente, es bien fuerte. Bueno, eso digamos en cuanto al ejemplo que nos dio Cristo. Y luego viene la meditación del misterio. Yo quisiera conocer más, y espero algún día conocer más, de este gran santo, arzobispo de Milán, porque me llama la atención el uso que él hace de la palabra misterio. Yo solo me había encontrado eso más bien como en la escuela francesa, de Ollier, de Juan Eudes, incluso del mismo Vicente de Paul. Ese uso particular de la palabra misterio no era frecuente en la iglesia. Yo quisiera saber qué relación tienen estos autores unos con otros. Pero bueno, debemos notar tres cosas en las palabras que el Señor nos ha propuesto. ¿A qué palabra se refiere? Se refiere a que Cristo dice, ¿entendéis lo que he hecho? También vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros. Entonces, dice el santo Borromeo, debéis notar, debemos notar tres cosas en las palabras que el Señor nos ha propuesto. En el mismo Salvador se nos enseña lo que es oportuno que hagamos los prelados de la iglesia y los ministros de Cristo. Primero, son tres cosas. Primera, en el traidor Judas, aprendemos que existen personas que se sientan a la mesa con Cristo en actitud de amistad, comen su pan, exteriormente se declaran discípulos de Cristo, pero en el interior conspiran contra el Señor. Son así, quienes quieren aparecer como cristianos y se hacen ministros de Cristo, ¿por qué? Por los beneficios y las dignidades, no por un amor tierno. Y pone esa palabra, no por amor tierno. Cuando los beneficios, los honores, las dignidades van primero, lo que ha faltado es un amor tierno. Yo no oigo mucho en el magisterio el uso de la palabra ternura, que es una de las favoritas del Papa Francisco, la importancia de abrirnos a la ternura de Dios. Y bendita sorpresa con la que me encuentro aquí, en este nuestro retiro, cuando veo que Carlos Borromeo establece como medida del amor sacerdotal a Jesucristo la ternura, amor tierno, amor tierno a Cristo. Si no hay ese amor que es tierno, que te conmueve, que te derrite, que te puede, si no hay ese amor tierno, tú estás haciendo un negocio con tu sacerdocio. Busca el nombre de tu negocio, tu negocio se llama hacer plata, se llama ascender en la escala social, se llama esconder la homosexualidad, que ha pasado muchas veces, se llama buscar honores o privilegios. Estás haciendo un negocio. Si no amas a Cristo con un amor que se conmueve, que se derrite, que te gana, lo que tú estás haciendo con Cristo es un negocio. O sea, en últimas, lo estás vendiendo. El nombre de tus monedas, la efigie de tus monedas, será distinta de la efigie que tenían las 30 de plata que utilizó Judas Iscariote, pero lo estás vendiendo, lo estás comprando y lo estás vendiendo. Entonces, la primera enseñanza es esa, la unión con Cristo, que la unión con Cristo esté marcada por la ternura. Luego he visto en los otros autores, como lo vamos a encontrar siglos después, por ejemplo, en un Pío XII, cómo insiste en la necesidad de la piedad, la necesidad de la devoción. Cuidado, cuidado. El Papa Benedicto también advierte de esto, ¿no? Cuidado con esas cabezas sobrecargadas de teorías y de ideas. Cuidado con esas cabezas sobrecargadas de noticias y de diagnósticos sociales. Cuidado con esas cabezas repletas de mucha psicología, sociología y otras IAS. Cuidado con tener la cabeza llena de todo eso si el corazón no está lleno de esta tierna devoción. Tierna devoción. Es decir, la pregunta fundamental es ¿Cristo te puede? O sea, ¿te gana? ¿Te conmueve? Si eso no sucede, lo menos que podemos decir siguiendo la estela de Carlos Borromeo es ten cuidado, ten cuidado, porque quizás tu sacerdocio está en peligro. Y cada uno tendrá su experiencia, pero en el caso de este servidor de ustedes, pues ya son 25 años, 25 años de sacerdocio, yo puedo decir que esto es verdad. Esto es verdad. Si la gente que yo he conocido ausente de devoción o que mira incluso con cierta sorna y toma el tema de la piedad y tanta cosa, ¡ay Dios! Después los ve uno en cada cosa. Entonces, pues no temamos ser niños, no temamos ser niños, no temamos ser inocentes y ser dependientes y ser pequeñitos delante de Jesús. No se nos puede olvidar que en la última cena a la que está haciendo alusión Carlos Borromeo, no se nos puede olvidar que sólo en un lugar de la Escritura, si no me falla la memoria, sólo en un lugar, Cristo utiliza el diminutivo cariñoso, el hipocorístico, para referirse a los discípulos. Les llama hijitos, no los llama ni siquiera hijos, los llama hijitos. Esa es una palabra de pietas. Recordemos que la pietas, ese es el nombre que reservaban los romanos para el amor de padres a hijos o de hijos a padres. Entonces, el tratamiento de Cristo hacia sus apóstoles y por extensión a los señores obispos y a nosotros, el tratamiento es ese. O sea, Cristo trata con ternura a sus apóstoles, hijitos les dice. Cuando uno piensa que este es el mismo que fustigaba de qué manera pues a los fariseos y a los saduceos y a los escribas y reserva estas palabras de cariño, de dulzura, hijitos les dice. Pues esa es la respuesta y esta es la primera enseñanza que nos deja Carlos Borromeo en esta homilía. Segunda, en los apóstoles se representan aquellos que en su interior ofrecen a Cristo todo afecto interior para que los purifique de manera que puedan tener parte de la vida en el cielo. Porque lo que le dijo Cristo, lo que le dijo Cristo a Pedro fue si no te lavo no tienes parte conmigo. Y en cuanto Pedro se da cuenta que se va a quedar sin su parte dice no, no, espérate, yo quiero tener parte contigo porque Cristo le dijo si no te lavas no tienes parte conmigo. Quiere decir que la respuesta de Pedro implica yo quiero tener parte contigo. Entonces dice el arzobispo de Milán dice que ahí están representados aquellos que quieren tener parte con Cristo hermanos amados les dice debemos huir de la doblez y de la maldad de Judas junto a Pedro ofrezcamos a Cristo para que los lave cabeza, manos, pies es decir las intenciones las obras y los afectos y cuando todo esto haya sido limpiado y lavado por medio de su gracia será coronado también por él en el cielo. Por lo demás si queremos considerar un poco lo que se esconde en el misterio de Cristo lo encontramos expresado por el ministerio perfecto del apóstol se levantó de la cena judaica como conviene a los ministros del Señor dejar la compañía del hombre viejo y la religión judaica del conocimiento de la ley pasó al cuidado atento del alimento a la fatiga de la letra al espíritu conviene dejar las vestiduras entonces sigue haciendo el modelo del sacerdote a partir de lo que hizo Cristo entonces se levantó ¿qué quiere decir se levantó de la cena judaica? dejó atrás el hombre viejo hace como una especie de alegoría dejó las vestiduras es decir apartó cualquier obstáculo a la virtud esforzándose con empeño se ciñó con una toalla blanca es decir con la integridad de la vida tocó el agua de la doctrina que da la salvación y purificó la vida de sus propios súbditos con la sabiduría de la fe los sacramentos y los ejemplos esto ha hecho nuestro maestro esto debemos hacer del mismo modo una cosa curiosa que habría que revisarla en una buena traducción o digo en el original es que hasta donde yo entiendo el santo llama aquí a Cristo el apóstol lo llama a Cristo el apóstol porque es el enviado el enviado del Padre pero ese es un dato que conviene examinar mejor la tercera enseñanza y con esto cerramos la primera humilía es que el discípulo no es superior al maestro no es conveniente que se enorgullezcan los humildes siervos del Señor queridísimos hermanos me quedo confundido cada vez que comparo mi soberbia yo que soy polvo y ceniza con la humildad de mi Señor el que es Dios y Señor de los Ángeles no se ha negado a servir a los pobres nosotros a menudo rechazamos ponernos al servicio de quienes son siervos como nosotros bueno aquí con humildad se acusa el santo pero ya comenté como durante cerca de dos años con un ritmo absolutamente colosal impresionante él estuvo atendiendo a los pobres y a los enfermos ahí en la diócesis que fue donde se ganó el corazón de la diócesis además visitaba era una diócesis extensísima cobijaba hasta partes de Suiza la diócesis de Milán era gigantesca cobijaba algunos cantones suizos y toda esa parte norte era muy grande y el hombre visitando y sirviendo fue verdaderamente ejemplo el creador del cielo y de la tierra lavó los pies a los pobres discípulos pero entre nosotros ¿cuántos preferirían lavarse los pies con vino antes que dar un vaso de agua fresca a un pobre y vuelve insiste en el tema de los pobres y la necesidad de una iglesia pobre dice el Papa Francisco quiero una iglesia pobre y que sirva a los pobres termina su homilía con estas palabras dejémonos conmover hermanos por la incongruencia de esta situación dejémonos conmover fíjate la importancia del conmover o sea el sacerdote tiene que ser una persona sacudida sacudida por la gracia pues él mismo tuvo su conversión ya dijimos en esos ejercicios espirituales y eso le conmovió entonces dejémonos conmover hermanos por la humilde sumisión en una majestad tan grande y humillémonos junto al Señor si queremos ser exaltados con él luego tenéis otras palabras ahí en el enlace que he pasado a su debido momento bueno faltando realmente siete meses para morir encontramos esta homilía la homilía del corpus domini del cuerpo del Señor una homilía eucarística que viene también muy a tiempo y muy a punto para nuestro retiro espiritual homilía eucarística de 1583 todos los misterios de nuestro salvador jesucristo queridísimas almas dice él esta es una predicación ya al conjunto del pueblo al conjunto del pueblo quiero adelantarles quiero adelantar qué es lo que me impacta de esta homilía en particular por una parte la delicada y profunda devoción del arzobispo teniendo en cuenta que todavía en esa época eran prácticamente señores feudales es que ser arzobispo de Milán eso era muchísimo por eso esa terminología que se sigue utilizando en algunos en algunos círculos entonces este hombre con toda esa grandeza llamémoslo así humana y mundana se siente pequeñito pequeñito ante el misterio eucarístico eso es lo primero que me llama la atención de esta homilía y lo segundo que llama mi atención es que el santo hace como una radiografía de lo que encuentra en su propia ciudad en su propia Milán y deja que brote el dolor eso me llama la atención podemos decir que en esta homilía él se desahoga con el propio pueblo que lo está escuchando y que dolor brota pues el dolor de ver tanta gente lejos del señor recordemos que en Corpus Christi que aquí llaman Corpus Domini en Corpus Christi pues la Eucaristía recorre las calles de la ciudad y en ese recorrido por las calles de la ciudad el santo hace su meditación sobre cuánto falta cuánto falta para que la gente conozca verdaderamente a quien tanto les ha amado son los dos elementos que me llaman la atención la tierna devoción del arzobispo y luego este hecho de su celo pastoral su mirada de pastor una mirada que sabe dolerse yo le doy mucha importancia a esto de la mirada pues entre otras cosas porque así nos enseña el evangelio el evangelio nos presenta a Cristo que miraba las turbas y se conmovía y se dolía porque estaban como ovejas sin pastor yo creo que eso es muy importante que a uno le duela a la gente que nos duelan que que sin sin llegar a la angustia ni mucho menos a la desesperación estén siempre como abiertas esas nuestras heridas como decía hermosamente en una homilía un sacerdote de mi comunidad Cristo resucitado quiso dejar abiertas sus llagas como recordatorio permanente de cuan costosos le salimos entonces es necesario que el sacerdote a imagen de Cristo también tenga las llagas abiertas en el sentido de que todos estamos llamados como el padre piva a ser estigmatizados estamos llamados a ser estigmatizados en el sentido de que la llaga que tiene que permanecer abierta sobre todo la llaga del costado me duele me duele mi gente me duele este pueblo entonces comenta San Carlos todos los misterios de nuestro Salvador son sublimes y profundos sin embargo el misterio de hoy la institución del santísimo sacramento de la Eucaristía por medio del cual el Señor se ha entregado en comida a las almas fieles es tan sublime y elevado que supera toda comprensión humana tan grande es la bondad del sumo Dios en el resplandece tal amor que cualquier inteligencia queda sobrepasada nadie podría explicarlo con palabras ni comprenderlo con la mente entonces el arzobispo se achica se achica y se postra delante de la grandeza y eso pues hace brotar una devoción que es natural el que tiene esta clase de sentimientos pues como va a tratar la Eucaristía con esa delicadeza con ese respeto cuando faltan estos sentimientos pues fácilmente las cosas se tratan como más o menos el escritorio de mi casa en el antiguo testamento se narra la nobilísima historia del cordero pascual que debía ser comido dentro de la casa de cada familia en el caso de que después sobrara mire esta comparación tan bella te acuerdas que en el éxodo en el éxodo se dice que tienen que comerse todo tienen que comerse todo si finalmente no pudieron comerse todo pues tienen que quemar lo que sobre tienen que comer lo que sobre quemar lo que sobre dice aquí el cordero pascual debía ser comido dentro de la casa de cada familia en el caso de que después de que sobrara y no pudiera ser consumido debía ser quemado en el fuego eso es el antiguo testamento ahora mire mire la analogía y la alegoría que hace el santo yo digo hay que pedir espíritu santo para que uno pueda predicar alguna cosa que sea heredera de estos grandes ¿no? aquel cordero era la imagen de nuestro cordero aquel cordero era la imagen de nuestro cordero inmaculado que es Cristo el Señor que se ofrece por nosotros al Padre Eterno sobre el altar de la cruz Juan el precursor viéndolo dijo aquí está el cordero de Dios eso está en el Evangelio según San Juan capítulo primero aquella maravillosa figura nos ha enseñado que el cordero pascual no podía ser totalmente comido con los dientes de la contemplación sino que debía ser quemado completamente en el fuego del amor entonces distingue el santo distingue en el acto de comulgar distingue como dos momentos un momento que es el momento contemplativo más que de contemplación yo diría según la tradición monástica el momento de la meditación pero bueno digamos el momento de la meditación y contemplación es hacer la consideración de lo que significa que Cristo llega a mi vida que Cristo es el pan de mi alma que Cristo pan de los ángeles se ha vuelto pan de los hombres esa es la parte de los dientes pero entonces dice no bastan los dientes se necesita que luego llegue el fuego tiene que llegar el fuego del amor mire como comparan tiene que llegar el fuego del espíritu de modo que para comulgar apropiadamente uno tiene que tener al mismo tiempo las saludables consideraciones y meditaciones o sea el caer en cuenta caer en cuenta racional y afectivamente quien ha llegado a mi vida pero luego y esto es lo más importante para Carlos Borromeo luego dejar que sea el espíritu el que abrace con ese el que el que consuma en fuego todo aquello que hay dentro de mí entonces esa es la la manera como él describe el acto de comulgar me parece una cosa bellísima si uno la pudiera traducir no sé en catequesis o en algo lo pudiera traducir para enseñar el verdadero aprecio y adoración a la eucaristía cuando medito conmigo que el hijo de dios se ha entregado completamente en alimento a nosotros creo que no hay más espacio para esta distinción es decir la meditación cuando de verdad entro en lo que significa comulgar finalmente el fuego me consume dice dice san carlos que motivo que motivo sino solo el amor pudo mover al bondadosísimo y grandísimo dios a darse como alimento a esa mísera criatura que es el hombre entonces todos los santos llegan al mismo punto no al amor al amor de dios al amor que nos transforma al amor que nos hace nacer de nuevo habíamos dicho en nuestra meditación anterior que toda la teología de juan de ávila se resumía en aquella frase sepan todos que nuestro dios es amor y aquí ves a carlos borromeo que llega pues a la misma a la misma conclusión este hombre el ser humano había sido creado a imagen de dios colocado en un lugar de delicias puesto a la cabeza de toda la creación transgredió el precepto divino comiendo el fruto prohibido y mientras estaba en una situación de privilegio no lo comprendió por eso fue asimilado a los animales que no tienen intelecto por eso fue obligado a comer la misma comida de ellos ahí hay dos alusiones una al salmo 49 que recuerda lo que le sucedió a Nabucodonosor este que se enloqueció y terminó comportándose como un animal y comiendo pasto según cuenta el libro de Daniel entonces hay una alusión al salmo 49 y al libro de Daniel y luego también hay otra alusión al hijo pródigo que te acuerdas que cuando está Lucas capítulo 15 dice que cuando está en lo peor de lo peor dice le entraban ganas de comer de lo mismo que comían los cerdos las algarrobos pero nadie se lo daba entonces aquí el santo medita la caída la dramática caída en el pecado del hombre a través de esa comparación hemos terminado comiendo comida de brutos de animales pero gran pero pero Dios amado siempre tanto a los hombres que pensó en el modo de levantarlos tan pronto como habían caído y para que no se alimentaran del mismo alimento destinado a los animales contemplar la infinita caridad de Dios se dio a sí mismo como alimento al hombre eso es la la ternura esa es la descripción eucarística entonces la ternura que la la eucaristía que es es el grito de la compasión de Dios no soporto verte comiendo lo que estás comiendo para que no comas eso entonces cómeme a mí para que no sigas comiendo de lo que te envenena para que no sigas comiendo de lo que es indigno de ti entonces cómeme a mí me parece una de las expresiones más sublimes de lo que es la eucaristía de donde viene la eucaristía viene del corazón infinitamente compasivo de Dios que no soporta ver a sus hijos nosotros que no soporta viéndonos comiendo lo que vivimos comiendo las cosas de que nos alimentamos los placeres en los que nos metemos las pretensiones que tenemos las ilusiones que nos hacemos cuando yo tenga esto cuando yo logre esto cuando yo posea aquello entonces dice no la infinita caridad de Dios no soportó ver que comíamos lo que comíamos y para sacarnos de eso se dio a sí mismo como alimento y luego entonces sigue diciendo esto era meses antes de morir le faltaba poco al hombre para terminar su camino y uno ve que esto es mística pura es decir uno dice este señor está transfigurado realmente su amor por nosotros es inexplicable solo este amor pudo mover a Dios a ser tanto por nosotros por ello que ingrato es quien no medita en su corazón y no piensa a menudo en estos misterios bueno ahí nos presenta ahí nos presenta eso yo me voy a saltar varios párrafos ahí está el escrito completo ahí está el escrito completo pero me voy hacia la parte final donde está el celo del pastor porque fíjate como la mirada de este es un pastor es decir esto es lo que significa ser obispo y ser sacerdote como él va pasando la mirada de la grandeza de Dios a la miseria del hombre y de la miseria del hombre a la grandeza de Dios muy al estilo de nuestro padre San Agustín así le decimos los dominicos también muy al estilo de nuestro padre San Agustín que suplicaba al señor que yo me conozca y que yo te conozca y Agustín más de una vez juega con esas dos palabras miseria y misericordia entonces el pastor se educa en esa doble mirada la mirada a la miseria miseria propia pues soy un pecador miseria del pueblo que no sabe cuanto le ha amado Dios y luego misericordia del señor que no se detiene que da el paso que una y otra vez se entrega que abre nuevos caminos que derrocha su providencia entonces en que consiste la mirada de un sacerdote como ha de ser la mirada de un sacerdote ha de ser ha de ser una especie llamémoslo así de danza entre la mirada de papá Dios que nos da su hijo mira ya no sigas comiendo basura ya no sigas comete a mi hijo ya no sigas comiendo lo que estás comiendo comete a mi hijo o sea ver a ese Dios padre que por decirlo así de su seno nos da a su propio hijo nos da a su propio hijo comételo y luego ver al pueblo pues metido en sus idolatrías feliz porque ojalá fuera triste feliz con sus cadenas feliz con sus cadenas acostumbrado acostumbrado a su posilga ya resignado a su prisión entonces en la fiesta de corpus christi mire como él se da cuenta como el obispo se da cuenta él hace esa mirada acaba de llevarnos al cielo porque hasta ya nos llevó acaba de llevarnos al cielo para que veamos a Dios padre entregándonos a su hijo y ahora que ya nos ha llevado al cielo ahora dice ahora les voy a contar cómo está Milán y entonces nos cuenta lo que él ve en Milán por aquí tengo lo que él dice de Milán que es una cosa impresionante porque uno ve al hombre realmente desgarrado o sea él está desgarrado él siente cómo es posible que haya un Dios tan bueno y que pasen estas cosas oh hijos queridísimos en el Señor mientras hace poco caminaba por las calles de la ciudad pensaba en una multitud tan grande y en la variedad de personas que hasta hoy hasta nuestros días está oprimida por la miseria de la esclavitud y por largo tiempo ha tenido que servir a amos tan viles y crueles tienes un papá que lo ha dado todo por ti tienes un papá que entrega como dice el pregón Pascual por salvar al esclavo entregaste al hijo tienes un papá con esas calidades y estás sirviendo a amos tan viles y crueles veía esto mientras la procesión que era larguísima veía dice veía a un cierto número de jóvenes que se han dejado dominar por la lascivia y la pasión y como dice el apóstol han proclamado como Dios a su propio vientre luego pues esa expresión los exégetas nos han enseñado a entenderla por aquello de las costumbres judías y los judaizantes pero en la en la tradición de siglos en la iglesia eso de tener por Dios al propio vientre pues es entregarse por completo a los placeres del paladar entonces entregados a los placeres del sexo y de la gula y dice el que mientras iba caminando veía eso veía unos jóvenes en esas a qué se refiere específicamente no lo sé tal vez en el modo de tratarse o tal vez porque los conoce no sé pero sabemos que es una realidad una realidad que estaba en el siglo dieciséis y que yo creo que está igual o peor en nuestro tiempo veía a un cierto número de jóvenes metidos en esas cadenas han proclamado como Dios a su propio vientre que renuncien estos a la carne a la lujuria a frecuentar los lupanares y tabernas las malas compañías que renuncien a los pecados y reconozcan al verdadero Dios que la iglesia profesa por nosotros él ve si ve que percibe la distancia ¿no? los destinatarios del amor tierno de papá Dios esclavos ¿cómo va a ser esto? ¿cómo es posible? entonces eso le parte el alma eso lo desgarra sigue diciendo otro ejemplo lloraba y yo creo que esto es literal lloraba por la soberbia y la vanidad de algunas mujeres que se idolatran a ellas mismas a mí esto me parece siglo XXI lloraba por la soberbia y la vanidad de algunas mujeres que se idolatran a ellas mismas y dedican aquellas horas de la mañana que deberían consagrar a la oración al maquillaje prolongado de sus rostros y al peinado de sus cabellos que piden cada día nuevos vestidos hasta el punto de hacer pobres infelices a sus maridos y mendigos a sus hijos y consumir su patrimonio esclavas de la moda esclavas del maquillaje ¿qué diría Carlos Borromeo hoy? hoy diría por lo menos en mi país ahorran y ahorran y ahorran para hacerse la cirugía estética más les interesa tener un cadáver bonito de ellos se derivan mil males contratos ilícitos no pagar las deudas no dar cumplimiento a los testamentos de ellos sobre todo el olvido de Dios nos olvidamos del Dios bondadosísimo y grandísimo siempre se le sale el superlativo no puede decirlo de otra manera el Dios bondadosísimo y grandísimo veía sigue se está recorriendo las calles veía a tantos avaros mira como los llaman mercaderes del infierno gente que a tan caro precio compra para sí el fuego eterno que bárbaro que bárbaro este hombre está incendiado esto es fuego puro a precio tan alto están comprando el infierno de ellos con razón dice el apóstol la avaricia es una forma de idolatría eso es del capítulo quinto de la carta a los efesios aparte del dinero no tienen otro Dios sus acciones y palabras están dirigidas a pensar y decidir cómo ganar mejor cómo conseguir terrenos cómo comprar más riquezas si ves cómo va recorriendo las calles y va recorriendo los pecados ahora vienen los políticos que no sé si están mejor los de esta época quizás no no podía dejar de ver dice nuestro santo no podía dejar de ver la infidelidad de algunos que se declaran expertos en la ciencia de gobernar y sólo el gobierno tienen ante sus ojos son quienes no dudan en pisotear la ley de Dios que ellos declaran contraria a la forma de gobernar es decir qué diría Carlos Borromeo frente a ideología de género aborto y tantas barbaridades de hoy en día si en el siglo XVI dice esto gobernantes que miran como opuesta a su pericia a su experticia de gobierno a la ley de Dios o sea la ley de Dios nos estorba de cuándo es este sermón será que es del 2015 será que es del 2016 no señor es un sermón de 1583 yo me quedo aterrado yo digo pero entonces cómo era el mundo cómo es el mundo cómo somos los seres humanos no y mira lo que mira lo que le dice y obligan a Dios a retirarse de su gobierno lo echan lo echan de sus oficinas lo echan de sus de sus de sus leyes lo echan de sus códigos lo que estamos viendo es que es exactamente esto y ahora mira cómo los trata esta es predicación en la catedral en la catedral de Milán mira cómo los trata hombres dignos de lástima y deben llamarse cristianos quienes estiman y declaran públicamente a sí mismo a sí mismos y al mundo más importantes que a Cristo esos no son cristianos qué fortaleza qué vigor qué vigor meses le estaban quedando a Carlos Borromeo se nos iba a morir le faltaba poquito el Señor ha venido con esta santa institución de la Eucaristía a destruir todos estos ídolos que se levante Dios y que huyan sus enemigos se levanta Dios y y cómo dice el Salmo se levanta Dios y huyen sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian sólo en ti sólo en ti es Dios no hay otros dioses sólo en ti le dice la Eucaristía sólo en ti es Dios no hay otros dioses tú eres un Dios escondido le dice la Eucaristía tú eres el Dios de Israel tú eres el Salvador y le hace una oración a la Eucaristía con esto termina su homilía o Dios bueno hasta ahora hemos sido esclavos de la carne de los sentidos y del mundo hasta ahora Dios ha sido para nosotros nuestro vientre nuestra carne nuestro oro nuestra política que impresionante yo no me esperaba pues por eso bendigo a Dios por este retiro porque ahí es donde uno aprende las cosas yo no esperaba este tipo de denuncia pleno siglo XVI y ahí está el hombre diciendo las cosas queremos renunciar a todos estos ídolos queremos honrarte solamente a ti como verdadero Dios venerarte a ti que nos has hecho tantos beneficios y sobre todo te has entregado a ti mismo como alimento para nosotros haz te ruego que de ahora en adelante nuestro corazón sea solo tuyo y nada nos aparte más de tu amor que prefiramos mil veces morir antes que ofenderte aún mínimamente y de este modo haciéndonos mejores con la fuerza de tu gracia gozaremos eternamente de tu gloria así termina su homilía de 1583 tenía 45 años de edad finalmente pues llamo la atención de todos sobre el texto que tiene el oficio de lectura recordamos la fiesta de este gran santo y reformador del clero es el 4 de noviembre es maravilloso todos los consejos que nos da los sacerdotes él no sabía por experiencia acuérdate que él tuvo su conversión es que este es el lenguaje de un convertido entonces él sabía los pecados en los que fácilmente se cae de especialmente mundanidad que fue lo que más le tentó a él lo que más me impacta lo que más me impacta en ese texto es como él destaca el valor del sacrificio de Cristo dice por ejemplo ejerces la cura de alma no por ello olvides la cura de ti mismo ni te entregues tan pródigamente a los demás que no quede para ti nada de ti mismo porque es necesario ciertamente que te acuerdes de las almas a cuyo frente estás pero no de manera que te olvides de ti ese sermón que es un sermón que él hace con motivo de con motivo aquí dice el motivo en el último sínodo que alcanzó a atender en la iglesia de Milán entonces termina diciendo si diriges si diriges las almas medita con que sangre han sido lavadas así hacedlo todo con espíritu de caridad así venceremos fácilmente las innumerables dificultades que inevitablemente experimentamos cada día y así tendremos fuerzas para dar a luz a Cristo en nosotros y en los demás gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el discípulo ahora y siempre con los siglos y siglos amén